¿Qué es el microbioma pulmonar? Nosotros trabajamos en el análisis del microbioma pulmonar. El microbioma pulmonar, el microbioma respiratorio, es la flora, las bacterias, los virus que están en el árbol respiratorio, que conviven con nosotros. Y esta es nuestra línea de trabajo, viendo cuándo se altera, en qué grado esto influye en lo que pasa después, lo que después notamos nosotros. El proyecto lo iniciamos en el 2010, era otoño de 2010, y empezamos a trabajar con muestras respiratorias, intentando ver si eran estériles, como siempre se había dicho, que no había ninguna presencia bacteriana en la gente normal, y empezamos a ver que no era así, que existe una flora en el árbol respiratorio. También en la persona normal, y esta flora tiene componentes beneficiosos también. La ventaja que tiene esta aproximación es que ya no nos da una información solo de un patógeno concreto que puede causar enfermedad, sino que nos da información de todo el resto. Y pensamos que influir sobre todo el resto, o ver cómo se modifica, o ver cómo se puede modular, puede tener un efecto incluso superior a los efectos que tenemos cuando vamos a abordar un patógeno concreto. Porque no solo el patógeno concreto es el causante de una enfermedad, sino que la alteración de todo el conjunto es la que determina las anomalías. Por lo tanto, corrigiendo o haciendo esfuerzos para mantener ese conjunto, podemos conservar mejor el estado de salud respiratoria.